¿Cuánto valdría tu colección de tazos si tu mamá no te los hubiera tirado a la basura? Comenzamos con la primer colección de tazos, los Looney Tunes, colección completa de 100 tazos, $2,000 pesos. El éxito de los abritazos volvió meses después con la colección de giras. ¡Pantalón para tiendas! Una colección de 100 tazos diferentes con diseños de culturas prismáticos, $2,500 pesos. Si funcionaron los Looney Tunes, ¿por qué no los Tiny Toons? Una revolución de nuevos materiales, colección de 124 tazos lenticulares, master tazos, super tazos y por supuesto los megatazos acrílicos que aumentan muchísimo su valor. Esta colección cuesta aproximadamente $3,200 pesos. Y aquí no te imaginas el precio de la colección de los Caballeros del Zodiaco, la más cara de todas. 40 tazos normales y 40 variantes en versiones de giratazo, con un precio nada más y nada menos de $5,000 los normales y $6,000 los de giratazo. Un precio razonable. Sí, son más difícil conseguir los giratazos. Hanna Barbera y los Simpson, colección de 100 tazos armables, $2,500 pesos. La colección más exitosa de todos los tiempos, Pokémon 1, colección de 51 tazos, sin contar sus variantes, 24 años después de su salida, tiene un valor de $2,500 pesos. ¿Y qué es Pokémon 1 sin Pokémon 2? Si quieres las evoluciones de los primeros Pokémons, necesitas la colección de 100 tazos de Pokémon 2, sumando $5,000 pesos. Pokémon 2 3D, colección de 30 tazos lenticulares, sin contar variantes, $1,400 pesos. Los tazos lenticulares suelen desgastarse con el tiempo, así que busqué la mejor forma de conservarlos y encontré esta marca llamada Gravelat, que gradúa tazos y te los entrega en un case 100% sellado para que no se te oxide tu exodia. La verdad se me hizo muy buena idea mantenerlos durante el tiempo, así que mandaré mis prototipos a graduar. Y como sé que tú tienes un tazo especial que te gustaría graduar, conseguí para toda la Buffet Banda un 10% de descuento para graduar tus tazos o tarjetas. Les dejo su página con toda la información en la descripción, enviaré mis prototipos y les enseño cómo quedaron graduados. Dejamos por un momento de lado a Pokémon, colección de dinosaurios de 51 tazos horriblemente hermosos, $900 pesos. Un año después volvió Pokémon 3, colección de 88 tazos, 50 con la palabra Special en la parte superior y 38 con estampa. Con nuevos personajes no es tan buscada como las dos primeras, pero si la encuentras con sus stickers es muy complicada. Con stickers puede llegar a valer $3,000 pesos y sin stickers unos $1,500. Los primeros tazos Metallics, Medabots, colección de 140 tazos, 70 clásicos y 70 tazos Metallics. Los Metallics y Classics comparten los mismos diseños, pero son un poco más difíciles los plásticos, ya que no se conservaban tantos al jugarlo. La colección de 140 cuesta aproximadamente unos $1,400 pesos. Tazos lenticulares Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT animados. Colección de 45 tazos de las colecciones más difíciles de conservar, de $2,500 a $3,000 pesos. Esto depende de la estética de la sombra de Goku, el cual es el tazo más caro de esta colección. Dragon Ball Z Metallics, colección de 60 tazos, $1,500 pesos. Yu-Gi-Oh! 10 años de tazos, colección de 100 tazos, $1,100 pesos. Pero no estamos contando obviamente los exodias. Si quieres agregarle el Special, tendrás que desembolsar de tu cartera $1,000 pesos. Si quieres el Unique en tu colección, súmale unos $4,000 pesos. Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. Mi colección favorita, Mucha Lucha 1. Colección de 150 tazos, $1,500 pesos. Mucha Lucha 2, La Revancha. Colección de 180 tazos, $2,500 pesos. Mucho más cara que la primera, al ser una colección con más tazos megas. Estos son los que llegan a escasear. Open Season, una colección pequeña, exclusiva de Cheto Sorpresa. Colección de 15 megatazos, $400 pesos. De igual manera, la colección de la Era del Hielo 2. 15 megatazos de Cheto Sorpresa, $300 pesos. La mítica colección de los Simpsons, colección de 144 tazos, $1,700 pesos. Siendo los más difíciles, los tazos Air, que vienen en su bolsita. Colección también de Cheto Sorpresa, Shrek 3. 15 megatazos, algunos Megagold, $350 pesos. Bob Esponja, colección de 163 tazos, más 8 tazos de Chester Chetos. Y un cupón canqueable, $1,700 pesos. Vuelve Pokémon, Pokémon 4, colección de 235 tazos. Una colección mucho más grande, a diferencia de las ediciones pasadas. Siendo los tazos más buscados, los que vienen en su bolsita. Como los tazos de peluche y los Crystal. Y si nos ponemos exquisitos, tenemos 420 variantes de rebotazos. O sea, 14 variantes de colores diferentes, ya que son 30 rebotazos. Pero si no queremos contar las variantes, la colección completa tiene un valor de $3,000 pesos. El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, colección de 200 tazos, $1,800 pesos. WWE, colección de 176 tazos, siendo las piezas las más difíciles, las de Sonrix. Ya que solamente salían en la rocaleta de Rey Misterio o en la cajita. Tiene un costo de $1,700 pesos. Nickelodeon, año 2010. Esta colección la odié. Icarly, Drake y Josh y Bob Esponja. Colección de 195 tazos, $1,800 pesos. Funky Funky, vienen los Funky Funky a los tazos. Colección de 278 tazos, una colección muy grande, más el cupón canjeable, más 5 tazos especiales de los wewitches de Pepsi, $2,000 pesos. Angry Bears, los pájaros enojados, colección de 240 tazos, más 2 cupones canjeables, $2,500 pesos. Lara del Hielo 4, cubitazos, sí, estos tazos cuadrados que se armaban, que eran como tipo Yocos. Colección de 272 tazos, $3,000 pesos. Sí, es una colección cara, porque es muy grande, pero vienen colecciones aún más grandes. Como la de los Simpsons, la segunda colección más grande de la historia. Colección de 304 tazos, eran demasiados tazos. Tiene un costo de $4,000 pesos. Esta temporada tuvo muchas colecciones muy grandes. Continuamos con Angry Birds Space. Colección de 302 tazos, $2,500 pesos. Y Plantas contra Zombies. Colección de 309 tazos, más un cupón canjeable. La colección más grande de toda la historia. Aumenta mucho más su valor por la dificultad de conseguirla. Tiene un costo, escucha esto, de $3,500 pesos. Y seguramente esto vaya aumentando. Universo Cartoon Network. Colección de 180 tazos, 80 de Sabritas. Y 100 de Gamesa, $1,500 pesos. Super Funky Funky. Colección de 236 tazos, $2,800 pesos. ¿Cuánto llevamos? ¿Está sumando todo lo que nos gastaríamos de las colecciones? De todos modos, te lo diré al final. 20 aniversario de los tazos. Bob Esponja, WWE y los Looney Tunes. Colección de 150 tazos, más 14 variantes de Sunrix, $2,000 pesos. Pelotazos de Sabritas. Colección de 127 tazos. Edición especial del Mundial de Brasil del 2014, $400 pesos. Las Tortugas Ninja, sí, hubo una colección de las Tortugas Ninja. Pero esta fue solamente exclusiva de Bombiux en Sunrix. Solamente salía en estos chicles largos. Una colección de 50 tazos, más el cupón canjeable, $700 pesos. Los Minions, odio a los Minions. Colección de 150 tazos, más el cupón canjeable, $1,000 pesos. Tazos de Subway Surfers. Colección de 30 tazos Prismatic, $350 pesos. Batman contra Superman. Colección de 150 tazos, $2,500 pesos. La Vida Secreta de Tus Mascotas. Colección de 120 tazos, $700 pesos. Mi Villano Favorito 3, colección de 80 tazos, $800 pesos. El 75 aniversario de Sabritas. Colección de 75 tazos, con código, y 75 variantes sin código, más el tazo del sol, $600 pesos. Dragon Ball Z X Feras, colección de 100 tazos, $900 pesos. UEFA Champions League, colección de 27 tazos, $200 pesos. Spider-Man Lejos de Casa, colección de 50 tazos y 25 lenticulares, $400 pesos. El regreso de Dragon Ball a los tazos, Dragon Ball Super, colección de 100 tazos, más 8 esferas del dragón, $1,000 pesos. Otra vez UEFA Champions League, balones históricos, colección de 20 pelotazos, $200 pesos. Pac-Man 40 aniversario, colección de 100 tazos, más 60 variantes, $900 pesos. Y la más reciente abominación de la selección mexicana, colección de 20 tazos, más 1 tazo mega, $200 pesos. Si quieres todas las colecciones de tazos, debes desembolsar un total de $88,900 pesos. Eso sin contar las variantes. Mándale este video a tu mamá para que sepa todo lo que tiró a la basura. ¡Aaah! ¡Mizá oros! ¡Mizá oros! ¡Miriknelo!